Y ahora vamos contigo, Jimena. Gracias, Miguel. Y pues yo me encuentro aquí con Olivia y con Miguel Ángel, con el champion. Miguel Ángel, ya estamos en esta gran noche, en la gran final. Estás a punto de saber si tú vas a ser el ganador o no de estos 200 mil dólares. ¿Tú cómo te preparaste esta semana comparado a las otras semanas? ¿Le echaste más ganas? Pues la verdad sí, fue una semana de mucho trabajo, de mucho cansancio, pero la verdad yo me siento muy contento, muy feliz, con mucho ánimo y pues directo a la final y pues muy decidido ganar. ¡Eso! Oye, Miguel Ángel, pues tu vida ha cambiado muchísimo de cuando comenzaste Pequeños Gigantes a ahora. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida, de tu vieja vida, digámoslo así? Pues lo que extraño más es a mi gente, extraño varias cosas, pero sí, sí, estoy muy preparado ya ahorita y pues gracias al apoyo de mis padres, de mi papá y de mi mamá, pues yo he estado muy tranquilo, nada de nervios y muy contenta. Y yo quiero preguntarle a Olivia, a esta orgullosa madre, vente para acá papacito. Olivia, esta noche vemos a Miguel Ángel, él dice que él está tranquilo, que le echó más ganas, eso sí, pero yo quiero saber cómo está la mamá. Pues yo me siento muy contenta y sin nervio, ¿por qué? Porque yo lo veo a Miguel muy tranquilo, muy contento y porque él ha hecho mucho en el escenario y siempre ha dado, siento yo, lo mejor de él. Y a él aquí ha aprendido bastante y mando saludos a toda la gente porque lo han apoyado mucho a Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel y Olivia, yo les deseo muchísima suerte para hoy.